¿Qué pasa socios? Bienvenidos a un nuevo vídeo Nos encontramos en Jansá Acabamos de repostar hasta arriba de gasolina Porque aunque no hay mucha diferencia ahora mismo con los precios con Francia Pues algo se nota, chiquillo, y no somos ricos Así que bueno, ya os he soltado lo que vamos a hacer, nos vamos para Francia Como bien sabéis hemos formado un grupo aquí hace bien poco que se llama Supermotor Gerona Y hoy hemos quedado con otro grupo en Francia, de obviamente franceses A dar un poco de caña, nos van a hacer una rutita por ahí Así que nada, menos bla bla y más rum rum Leña al mono Bueno pues nos vamos Ahí tenéis al Crisi Es el más fuerte de nosotros Saludito a la Scooter, va, seamos buenos, saludito, adiós Casi no me saluda Casi Es la putada del verano chicos Qué bueno hacer, disfrutaremos del paisaje Ahora os hago un truco de magia y habrá desaparecido ¿Veis? Mira, habrá cadabra ¿Sabéis cómo desaparece? Ahí tenéis al Crisi Me va con la rodilla al suelo Bueno, he llegado aquí y este estaba ya fumándose un cigarro No porque no fuma, porque si no Ya le daba tiempo a ver si he fumado un piti el cabrón A ver cuánto tardan estos dos ahora Hostia, ¿ya están aquí? Sí Tú a ver si podemos cruzar ahora todos juntos, ¿sabes? Las fronteras Bueno, 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 bueno Estamos en Port Bow Este es el último pueblo español Por aquí nos encontramos la frontera Con Francia A ver Mirad qué vistas chicos ¿Qué haces polvo? Oficialmente acabamos de entrar en Francia creo Ahora mismo Aquí Esto es Francia ya Oh la la Bonjour mes amis Un bien feo de moto Hola A la France Parce que ici un peu fait de con Oh la la A la France Oh la la Y si Oh 130 las autopistas Oh Nos están esperando Y como buenos españoles Llegamos tarde Bienvenidos a Cerver Pues claro amigo No te gusta Cerver Es un pueblo precioso Hacemos croissant Café Baguette Oh la la Que chulada chicos Vamanos O como se dice en francés Très très joli Bueno, a ver si viene el asfalto bueno ahora ya Parece que sí Porque es que dio en un libre el otro En Francia Hay mucho más Hay mucho más cultura de supermotard y todo esto La peña está más loca Ahora se nos van a echar todos en España al cuello Eh los españoles tal O sea En serio Estamos a años luz de los franceses En cuanto a supermotard Que estamos en Francia Y nos vamos a aquí Banyuls Surmer Espérate a estos dos Que aún se van a confundir Espera que estos dos se van a confundir Vamos Vamos Cris Cris Metiéndome el hachazo Uh Adiós Cristian Ya me avisas Cuando llegues Pues nada socios Aquí estamos con los franceses Hay alguna que otra motillo bastante buena Una 2023 Una 500 2023 Una 4,5 Una 2,5 Dos tiempos Gas, gas WR Aquí tenemos un poco de todo Lo que quieras primo Y esto está más caliente Es que el pico una plancha Yo les acabo de decir Tú y yo Piano, piano Que no quiero calentarme Al final nos vamos para España otra vez Dice que es lo mejor Y nada ¿Qué voy a hacer? Pues dale la razón Si tienen razón Tienen razón España es lo mejor Y España es la mejor Y España es la mejor ¿Cómo va Cristian? ¿Lo habéis visto? ¡Madre mía! Yo ya ¿En serio? ¿Recuerdas? ¿Lo menos loca Yo no me fui Te digo Antes ¿Es imposible Que Cuando he Ya... Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues aquí estamos, socios! El Crissy, un chaval francés que le da más duro que la madre que me parió. Estamos aquí todos esperando. Vamos a hacer el sample de roda, como siempre. Venga, ya estamos todos. Venga. Venga. de locos Y bueno socios, hasta aquí la ruta de hoy con los franceses, ya sabéis, suscribiros que me apoyáis un montón, darle like que os ha molado, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!